Bueno, presentarme, soy Tiberia de Poole, soy socia fundadora de la firma PMM Innovation Group y bueno, estoy certificada como Auditor Líder en Gestión de Activos. También soy consultor, como siempre digo, la dicha de trabajar en más de 10 países con más de 20 años de experiencia y en diferentes sectores, la verdad que enriquece muchísimo el conocimiento y las soluciones quizás que aportamos también a los diferentes países y sectores en los que estamos. Bueno, entre mis especialidades está gestión de activos, también he trabajado en la parte de Facility Management, todo lo que es excelencia operacional, mantenimiento, confiabilidad y también todo el tema de cambio cultural. Como bien dijo Paula, es uno de nuestros best sellers, está renovado y está muy, muy alineado a todos los temas de sostenibilidad, manejo de cambio cultural y también gestión del cambio que tenemos que hacer sobre todo en nuestros activos e infraestructuras críticas. Bien, bueno, yo de carrera soy doctora, soy doctora en Ingeniería e Innovación y mi proyecto pues bueno, fue realizado a nivel de la especialidad de gestión de activos. Hobbies, pues escribir me encanta, descubrir nuevos libros, yo creo que los hobbies y también lo que hacemos, ¿no? Además de toda la parte profesional, es lo que nos da esa cultura, ¿cierto? Para poder estar, vamos a decir, dando respuesta a los desafíos que tenemos ahora y más adelante, ¿no? Bueno, un pensamiento preferido que tengo y cada vez más creo que tiene mucho sentido y es, pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana, ¿vale? Y eso lo dijo Walt Disney y creo que siempre he visto que tiene mucho sentido esto. Bueno, muy bien, hablarles un poquito acerca del grupo que represento y que está patrocinando este webinar. Bueno, represento a este grupo, a PMM Innovation Group, tenemos tres unidades de negocios donde damos consultoría a nivel táctica y operativa en todo lo que es gestión de activos, facility management, confiabilidad, excelencia operacional y también a nivel estratégico que damos consultoría y desarrollamos también implementaciones en todo lo que es excelencia operacional, excelencia operativa, todo el tema de ciudades inteligentes, green business management, ¿vale? Y tenemos nuestra escuela de negocio de Change Management Program, comentarles que, bueno, fuimos por la revista Forbes, considerada como una de las 30 escuelas de negocio con mayor impacto en todos los temas especializados que realizamos. Pronto va a salir esa noticia, pero estoy muy contenta y, bueno, me he adelantado un poco, ¿vale? Bueno, como comentaba Paula, pues dentro de estos programas hemos considerado que debemos de democratizar lo que es el conocimiento de la implementación de gestión de activos y del SGIE y tenemos este programa que es 100% online, que está dirigido tanto a empresas como también, por qué no, a consultores que deseen conocer cómo se debe implementar adecuadamente el SGIE y está abierto para que lo puedan realizar. Empieza pronto. Bien, y tenemos a nivel de nuestra otra unidad de negocio la certificación de organizaciones y competencias, ¿vale? Que está relacionada a las áreas en las que somos expertos, que es gestión de activos, Facility Management, etcétera, etcétera. Y también tenemos certificación de competencias en todo lo que es la parte de implementación. Nosotros, por ejemplo, a nivel mundial hemos certificado varias empresas del sector de energía y tanto generación, transmisión, distribución y también a nivel de todo lo que es la parte de green, de fotovoltaicas y eólicas, ¿vale? Entonces, tenemos experiencia, tenemos esta experiencia en estas diferentes áreas y creo que es un poco lo que les quiero transmitir en el día de hoy con estas experiencias que tenemos, tanto como consultores, también trabajamos en la parte de certificación, por supuesto, no tenemos incompatibilidad cuando hacemos una cosa, no podemos hacer la otra, ¿no? Y también con el tema de desarrollo de competencias. Bueno, algunos de los clientes que tenemos, un poco comentándoles de los diferentes sectores en los que estamos y bueno, sin más dilación, pues comentarles, bueno, también nuestra oficina está en Estados Unidos, tenemos nuestro centro de investigación de excelencia operacional, yo me encuentro en este momento en Valencia, España, en nuestra otra oficina principal y tenemos también oficina en Santiago de Chile y en Bogotá, Colombia, ¿ok? Bien, entonces, hoy he preparado una agenda pensando un poco de cómo transmitir, ¿cierto? Estas experiencias, este conocimiento y puntos claves, ¿no? En un breve espacio de tiempo. Y creo que estos cuatro puntos resumen un poco lo que os quiero compartir y lo primero que tenemos que entender es qué es el SGE, es decir, el Sistema de Gestión de Integridad de Instalaciones Eléctricas. También comprender el propósito de la implementación y esto es preguntas que nos hacen nuestros clientes, también que nos hacen los alumnos que tenemos a nivel de nuestro programa de doble titulación de gestión de activos, de para qué es esto, por qué, ¿de acuerdo? Entonces, es una pregunta frecuente que nos suelen hacer. También mostrarles cuál es la planificación e implementación del SGE, que empezó 2020 y finaliza en el 2024 con requisitos específicos por parte de la SEC y algunas recomendaciones que hacemos para las empresas que aún no han iniciado con la implementación o el cierre de brecha o que no han empezado con la hoja de ruta relacionada al Sistema de Gestión de Integridad de Instalaciones Eléctricas. ¿De acuerdo? Solamente para recordarles, hay un espacio de preguntas. Si durante la exposición queréis hacer preguntas, pues, hacedlo no a través del chat, sino hacerlo a través del apartado de preguntas y respuestas para que luego vayamos dándole respuesta en la medida de lo posible. ¿Ok? Genial. Bueno. Bien. Entonces, ¿qué es el SGE? Muy bien. Y esto, como dicen en Chile, pues, les voy a presentar un monito, ¿cierto? Que de alguna forma trata de ilustrar lo que es la gestión de activos, ¿cierto? Y cómo entra aquí el SGE. ¿De acuerdo? Vale. Bien. Lo primero que tenemos que entender y que reforzar es ¿qué se espera del activo? ¿Ok? ¿Qué se espera del activo? Y esto es recogido de nuestra experiencia a nivel internacional, ¿no? Cuando hablamos con los financieros, cuando hablamos con los CEOs, cuando hablamos con los gerentes generales o, por ejemplo, también tenemos clientes que son fondos de inversión. Cuando hablamos con ellos, le decimos, ¿qué esperas tú del activo? ¿Qué expectativas tienes? ¿Cierto? Entonces, una de las primeras expectativas que nos dicen es que los activos generen ROIC. Es decir, que demostremos que también estamos generando nuestro capital. ¿De acuerdo? Es un indicador financiero. De hecho, el ROIC es un indicador que se encuentra referenciado en la norma ISO 55.002. ¿Ok? Como un indicador de referencia a los que debería orientarse la gestión de activos. ¿Vale? También esperan que se genere RONA, que se genere VIGDA, que se genere flexibilidad. ¿Ok? Eso es lo que esperan del activo. Por otra parte, también garantizar la calidad del producto-servicio, ¿cierto? Bajo la mejor relación costo-riesgo-oportunidad y bajo también la relación de beneficios del desempeño. Es decir, ¿cómo garantizo la calidad del producto o la calidad de mi servicio? Pero, por supuesto, bajo un enfoque de sostenibilidad. Es decir, la mejor relación costo, que también me puede hacer competitivo, ¿cierto? Y con todo lo que se está manejando a nivel internacional, específicamente, con los objetivos de sostenibilidad, que ya no se habla de 2030, sino de 2050, ¿vale? Hay un tema relacionado al aseguramiento de la energía, ¿ok? Y de alguna forma la democratización de la energía. Es decir, que pueda que la energía sea económica, que la energía sea confiable, que sea limpia, ¿vale? Pero sostenible, ¿vale? Muy bien. Garantizar la continuidad del negocio, no solamente a nivel técnico del servicio, sino también la continuidad del negocio a nivel también económico. Es decir, que podamos de alguna forma ser sostenibles financieramente también, ¿vale? Y gestionar y minimizar los riesgos relacionados a los activos. Y cuando hablamos de esto, estamos haciendo referencia no solamente a los riesgos de seguridad, la parte de safety, sino también security. Es decir, la parte de resguardo patrimonial del activo, ¿ok? Gestión de las vulnerabilidades. Y también se habla de lo relacionado a la integridad del activo, que es relacionado a la salud del activo. De hecho, lo veremos más adelante, hay 38 disposiciones del pliego 17 y existen alrededor, más o menos de ellos, de 6 o 7, que hacen referencia a que la organización debe demostrar que está tomando decisiones sobre los activos, considerando como criterio la salud, la criticidad y los riesgos relacionados a los activos. Es decir, ese es uno de los puntos claves de lo que debe manejar el SGII. ¿Vale? En este sentido, si esto es las expectativas que tienen los grupos de interés sobre el activo, aquí la pregunta sería, ¿qué pilares necesitamos, cierto, para sostener estas expectativas? ¿No? En este sentido, la pregunta del millón de dólares sería, ¿cómo garantizar lo que se espera de los activos? ¿Cuáles son los pilares básicos? Y nosotros proponemos dos, de hecho, si ven, hay una referencia desde el 2017, en la que decimos, pues muy bien, lo primero, para sostener esas expectativas, el primer pilar estaría relacionado a que tenemos que asegurar que nuestros activos, desde la etapa de diseño, esté cumpliendo con las normas técnicas, con los temas legales de diseño, ¿vale? Con los temas regulatorios y también algo importante, con el ciclo de vida. Y ustedes podrán decir, wow, pero esto es algo obvio, lógico y básico. Sí, es algo lógico, obvio y básico, pero hay muchas organizaciones en las que, por sorpresa, cuando se van a entregar las instalaciones a operación, se dan cuenta de que o están incumpliendo con alguna normativa o, por ejemplo, a lo largo del ciclo de vida del activo nos damos cuenta que lo que se, vamos a decir, se pensó en la línea, en el business case de ese proyecto, no lo estamos cumpliendo a nivel de ya el proyecto en explotación, ¿vale? A nivel de costos, por ejemplo, a nivel de la expectativa de vida que se tiene. Entonces, en este sentido, hay que asegurar que los activos cuentan con las especificaciones técnicas de diseño, tanto legal, costo del ciclo de vida, que está relacionado al business case, ¿cierto? De esa nueva instalación, que esté cumpliendo a nivel regulatorio y aquí entra ya también el SGIE. Y entra porque te da unas disposiciones específicas de lo que debe considerarse a nivel del diseño de las instalaciones y a nivel de todos los decretos, por ejemplo, el decreto supremo 109, que tiene diferentes apartados en las que habla de estos temas. Pero así también tenemos que considerar otros tipos de aspectos, por ejemplo, como es la seguridad de nuestros activos a nivel del tema de ciberseguridad. De hecho, por ejemplo, en Chile es uno de los países donde ya se exige como tema normativo la aplicación de todo lo que es el estándar NERCIP, ¿vale? que es relacionado al tema de ciberseguridad, ¿ok? Y más que nunca ahora con todo lo que tenemos a nivel de dispositivos, de la industria del internet de las cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, este sería el primer pilar. El segundo pilar es, muy bien, nos aseguramos que nuestras instalaciones estén cumpliendo perfectamente con todo el tema de normas técnicas, de diseño, de construcción, etcétera, etcétera. Pero se necesita, además de ello, que dentro de esta gestión, que serían las primeras fases del ciclo de vida del activo, se necesita un modelo de gestión. ¿Cómo gestionamos esas primeras etapas? Y luego, ¿cómo gestionamos las siguientes etapas? Recuerden, todo enfocado a que podamos conseguir lo que se espera del activo, ¿ok? En este sentido, aquí entra lo que sería la importancia del modelo de gestión de activos, y cuando hablamos del modelo de gestión, nos estamos refiriendo no solo a procesos y documentos, sino que nos estamos refiriendo a metodología de toma de decisión, ¿ok? Nos estamos refiriendo de cómo se gestiona la fase del ciclo de vida, procesos, procedimientos, criterios, ¿ok? El enfoque de excelencia operacional, que no es excelencia operativa, la excelencia operacional hace referencia a que tenemos que ser excelentes en los procesos, es decir, ágiles, eficientes, tenemos que contar con excelencia de nuestros activos, con excelencia de nuestros servicios y productos que ofrecemos, y excelencia a nivel de las personas, ¿vale? Pero además se requiere el soporte de la decisión, y eso forma parte del modelo de gestión. Aquí tenemos dos patitas fundamentales, y una está relacionada al gobierno de los datos, es decir, que aseguremos que la organización va a contar con la información requerida para que se puedan tomar decisiones adecuadas del activo, ¿vale? Y para eso se necesita un soporte de la decisión, y eso es a través de una metodología que nos ayude a tomar decisiones a nivel de CAPEX y OPEX. Y esto que ven aquí, IPR, índice de probabilidad de riesgo, es una metodología que tenemos nosotros como PMM, y tenemos una herramienta que se llama Decision Tools, que a partir de la evaluación de la salud del activo y o integridad del activo, nos ayuda a definir y alimentar el plan estratégico de gestión de activos, evaluando de acuerdo a la salud e impacto que tiene ese activo en nuestro servicio, cuándo deberíamos de realizar las inversiones de CAPEX y OPEX. De hecho, es una herramienta que los financieros dicen, yo la quiero, porque de alguna forma te permite tomar decisiones basados en criterios claros de riesgo del activo y que está ponderado y que además es transparente. ¿De acuerdo? Bien, entonces, con este modelo que sería procesos, procedimientos, criterios, procesos de toma de decisión y criterios de toma de decisión, ¿cierto? Y gobierno del dato vendría a ser lo que sería un modelo de gestión de activos. Y esto es gestionado a través de qué? A través de un sistema. Y ahí es donde entra la norma ISO 55.001, que nos ofrece los 27 requerimientos, que nos dice cómo debemos de implementar, que perdón, qué debemos considerar para implementar un sistema de gestión de activos, ¿vale? Y por otro lado, el SGI nos habla de 38 disposiciones claramente definidas que nos indica a nivel de Chile qué es lo que debemos cumplir, ¿vale? La verdad que conociendo los diferentes mercados y con las disposiciones que se indican a nivel de la SEC son muy coherentes con lo que se está manejando también a nivel internacional. Y está muy relacionado al tema de asegurar o garantizar la seguridad de nuestra red. Es decir, demostrar que estamos haciendo todo lo que debemos hacer a nivel de estrategias y planes para asegurar que nuestras instalaciones no representan un riesgo, ¿cierto? A la continuidad del servicio. Eso es lo que intenta buscar el SGI o un sistema de gestión de activos, ¿vale? En este sentido, para cumplir con estos pilares y estas expectativas, tenemos que considerar ciertos aspectos claves que nos orientan a cómo implementar esto que les estoy mostrando en este momento, ¿no? Y lo que les voy a comentar ahorita es lo que exactamente dice el pliego 17 de la SEC, ¿de acuerdo? Y lo primero que muestra e indica es qué es el ciclo de vida del activo. Y eso es un punto importante, ¿vale? Y lo que vemos aquí en la imagen es las fases, es nuestro estándar como PMM Innovation Group, es el estándar que tenemos de las fases del ciclo de vida del activo, la que la tenemos desde el 2012 y la última actualización fue en el 2019. Y aquí fíjense que estas son las fases mínimas que debemos de considerar para gestionar nuestros activos, ¿vale? Y va desde la estrategia organizacional, fíjense que va diseño, construir, adquirir, operar y mantener y mejoras, renovar, disponer y compromisos residuales. Compromisos residuales tiene que ver con asegurar que una vez que hemos, por ejemplo, retirado una instalación, ¿ok? O hemos dado de baja una instalación, estamos dando respuesta a compromisos que adquirimos desde el proyecto. Pueden ser compromisos medioambientales, puede ser también compromisos sociales, ¿de acuerdo? O puede ser restitución también de un entorno en el que estuvimos. Y además de eso, si ustedes ven, aquí hay dos temas transversales, que es procesos de soporte, desarrollo de capacidades, ¿vale? Esto tiene que ver con todas las áreas que están involucradas o implicadas en cada una de estas fases, que las hacen posible, cada una de estas fases en nuestro framework y se define qué es el alcance, el objetivo de lo que se tiene que cumplir en cada una de estas fases, ¿vale? Y el desarrollo de capacidades va desde desarrollar proveedores de servicio, desarrollar competencia, mejorar los procesos, implementar un sistema de gestión. Eso genera capacidad en la organización. Y tenemos lo que es gobierno del dato, ¿de acuerdo? ¿Vale? Que está relacionado a, por ejemplo, procesos que tengamos de transformación digital, también eso puede verse como un desarrollador de capacidad, ¿vale? Pero el gobierno del dato va específicamente a asegurar que contamos con información confiable y completa relacionada a los activos con foco en apoyarnos a tomar decisiones, lo que vimos en el plan anterior, es decir, tomar decisiones sobre qué, sobre el CAPEX, el OPEX, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es nuestro estándar y esto es lo que dice el pliego 17. Y fíjense lo que dice, el pliego 17 dice que la organización tiene que considerar el ciclo de vida del activo, es decir, esto no es algo, el SGI no es solo para operar y mantener, ¿vale? Fíjense en lo que dice, las etapas involucradas en el ciclo de vida para la gestión de un activo comienza con la concepción de la necesidad del activo, es decir, desde la estrategia organizacional hasta su disposición final y las etapas del ciclo de vida de las instalaciones incluyen planificación, diseño e ingeniería, adquisición, construcción, puesta en servicio, operación, mantenimiento, renovación, desmantelamiento y retiro definitivo, incluyendo cualquier obligación posterior relacionada con el tratamiento y disposición final de residuos. Esto vendría a ser, por ejemplo, lo que sería compromiso residual, ¿de acuerdo? Entonces, es importante que entendamos que lo que vimos anteriormente no lo vamos a conseguir solamente gestionando adecuadamente la fase o la etapa de operar y mantener, ¿vale? Y fíjense que son 27 requerimientos, que hay un errorcito, disculpen, son 27 requerimientos de la ISO 55.001 y son 38 disposiciones del pliego 17, que están asociados a cada una de estas fases del ciclo de vida y también están relacionados a los procesos de soporte, desarrollo de capacidades. Por ejemplo, hay una de las disposiciones en el pliego que dice que la organización debe desarrollar planes para desarrollar las capacidades del sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. Con eso lo que nos está diciendo el pliego es que tenemos que desarrollar conocimiento, conciencia, competencia, asegurar que contamos con proveedores, por ejemplo, de servicios confiables que estén totalmente alineados también a los requisitos del pliego 17 o del SGI. ¿Vale? Entonces, fíjense que esto es importante que lo toméis en cuenta. Bien, el segundo aspecto clave a considerar, además de que tenemos que ver el SGI considera toda la fase del ciclo de vida del activo, es qué es el SGI, ¿de acuerdo? Es decir, qué es el sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. ¿Vale? Y fíjense que esto lo define tal cual el pliego 17, y es conjunto de actividades coordinadas y sistemáticas, significa que son repetibles, que tienen un método y que pueden ser auditables, ¿vale? Que están debidamente formalizadas y documentadas, destinadas a controlar los riesgos de accidentes e incidentes, ¿ok? Que serían fallos, etcétera, etcétera, y daños a las personas o las cosas, ¿ok? Que una organización se propone cumplir en un periodo determinado. Eso es el SGI, es decir, es un sistema que nos ayuda a que se puedan coordinar todas las actividades que están relacionadas a toda la fase del ciclo de vida, y que nos permita gestionar los riesgos, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos de riesgos, además de los riesgos de accidentes, incidentes, daños, etcétera, etcétera, también tenemos que ampliar esto a lo que nos dice la ISO 31000, lo que nos dice la ISO 3110, que forma parte de las referencias del pliego, y también lo que nos dice la ISO 55001. Y es que los riesgos también se relacionan a temas de capacidad, es decir, que la organización no cuente con los recursos suficientes, que está tipificado como horas hombres, por ejemplo, también como presupuesto, como información, que impida que la organización pueda cumplir los objetivos de gestión de actividades, ¿de acuerdo? El siguiente aspecto clave que tenemos que tomar en cuenta para conducir adecuadamente la implementación del SGIE es lo que es el plan estratégico del SGIE, ¿vale? Y esto lo define el pliego, ¿de acuerdo? Y dice que es información documentada que especifica cómo los objetivos organizacionales de la empresa se deberían convertir en objetivos del sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. Es decir, si la organización tiene como objetivo, por ejemplo, crecer con sostenibilidad y rentabilidad, por ejemplo, ese objetivo de negocio se tiene que transformar en objetivos de gestión de activos. Por tanto, lo que nos está diciendo también el pliego 17 es que el sistema también tiene que generar valor al negocio, ¿ok? Es importante, ¿vale? Cuando decimos que los objetivos de gestión de activos, los objetivos del negocio se deben transformar o convertir en objetivos del sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas, significa que lo que nos está diciendo es que la gestión de activos tiene que estar orientada a generar valor, ¿vale? Con el objeto de qué? De maximizar las condiciones de seguridad, la continuidad del negocio, fíjense que eso lo vimos como expectativa de lo que les mostré anteriormente, y calidad del suministro eléctrico de las instalaciones. Y fíjense que se habla de maximizar, es decir, es un tema de mejora continua. Ya no es solamente un cumplimiento de condiciones, sino mejórela, vaya más allá, ¿vale? Bien, ¿quién debe contar con un SGE y qué debe tener el SGE? Pues bien, los propietarios u operadores de las instalaciones de producción, transformación, transporte, prestación de servicios complementarios, sistemas de almacenamiento, es decir, los BES o las baterías, y distribución de energía eléctrica. En adelante, las instalaciones deberán contar con un sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. En adelante, indistintamente, se llamará SGE para gestionar las etapas del ciclo de vida de las instalaciones. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que nos habla de propietarios y operadores, por ejemplo, yo tengo clientes que ellos, por ejemplo, gestionan, tienen un contrato completo de gestión de activos, los activos no son de ellos, ¿vale? Son de un fondo de inversión. Por tanto, el que opera las instalaciones, si tiene, como vamos a decir, como control o responsabilidad toda la fase del ciclo de vida, debe de tener o contar con un SGE. Ahora, si somos un área o una empresa que tiene un contrato para operar y mantener y no tengo responsabilidad sobre las diferentes áreas, eso es diferente, es un contrato, ¿vale? Entonces, el propietario dentro de la gestión de activos y de la ISO 55.001, hay un requerimiento, claramente indica, que se debe considerar para asegurar que todas las actividades que tengamos tercerizadas y que sean críticas para el logro de los objetivos de gestión de activos, tiene que ser controlado con unas especificaciones muy, muy claramente definidas, ¿ok? Muy bien. Entonces, estos son cuatro aspectos que tenemos que considerar sobre el SGE. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden, si tienen cualquier pregunta, alguna consulta, ¿vale? Pueden realizarlo a través de las preguntas y respuestas. Aquí tengo una pregunta, ¿vale? Que es, ¿cómo lo hacen las empresas que aún no han realizado el diagnóstico? Bien. Aquí la recomendación que hago con respecto a esto es que, a ver, ya tienen un incumplimiento porque el diagnóstico se debió entregar en marzo de este año, pero bueno, si no lo han hecho, tienen que hacerlo, pero ASAP, es decir, ASUN AS POSIBLE. ¿De acuerdo? Con el fin de que, primero, den cumplimiento a ese primer requisito legal que indica la SEC, ¿vale? Es algo que tienen que hacer rápidamente. Es importante que también, si se lo han notificado a la SEC, se lo notifique, ¿de acuerdo? Y lo más pronto posible, tienen que hacer el diagnóstico. Es obligatorio. Porque si no han hecho el diagnóstico, no pueden definir una hoja de ruta, ¿vale? Y eso se los voy a comentar en una o dos diapositivas más adelante. Entonces, la respuesta es, ¿cómo lo hacen las empresas? Si no han hecho el diagnóstico, tienen que correr y hacerlo. ¿De acuerdo? Porque es clave. ¿Ok? También me comenta Héctor, hola Héctor, si podemos compartir información respecto al software de decisión, por supuesto, dejaremos llegar información. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok, entonces, el siguiente punto es, y esto es una pregunta también que suelen hacer, ¿y cuál es el propósito del SGIE? ¿No? Algunas empresas dicen, bueno, eso es un tema legal, hagamos un documento y ya está. No, eso es un tema de cumplimiento, hagamos un manualillo y ya está. Y eso es un error increíblemente grande, ¿vale? Y fíjense por qué. Por eso les mostré anteriormente lo que nos dice el pliego. Nos habla de que el SGIE, dentro del plan estratégico del SGIE, se tienen que transformar los objetivos del negocio en objetivos de gestión de activos o en objetivos del SGIE. Cuando un sistema o un requisito nos indica eso, significa que tenemos que estar totalmente alineados al negocio. Por tanto, no es solamente ni un manualillo, ni un manual de un sistema de gestión, ni nada más son procedimientos. ¿De acuerdo? Son prácticas que tenemos que aplicar y que tienen que ser realistas al tipo de negocio que estemos llevando y a los criterios que tengamos como negocio, ¿vale? Entonces, esto es una pregunta que siempre nos hacen. ¿Y cuál es el propósito de esto? ¿No? Y la pregunta que les hago es la siguiente. ¿Es un tema legal regulatorio o es un tema para generar valor al negocio? ¿Me lo podéis escribir a través del chat, por favor? ¿Qué creéis que es? ¿Es un tema legal regulatorio o es un tema relacionado a generar valor al negocio? A ver, ¿pueden compartirnos sus comentarios a través del chat, por favor? ¿Vale? Héctor comenta, generar valor al negocio. ¿Ok? ¿Alguien más, por favor? Ambos. Muy bien, Carlos. Un saludo, Carlos. Perfecto. Genial. Ambas. Ambas. ¿Ok? Son ambas. Por ejemplo, a nivel regulatorio, tenemos que dar cumplimiento al nivel de madurez 3. ¿Ok? Es un requisito que nos marca la SEC. Y además de ello, en el anexo del SGIE, que en este momento está en consulta pública, también la SEC ya nos plantea ciertos indicadores que están en consulta pública, por supuesto, pero que ya de alguna forma, al obtenerlos, también se vuelven legal y regulatorios. Es decir, tenemos como empresas que notificar, de hecho es uno de los puntos que están en una de las disposiciones, de que las organizaciones tienen como obligación reportar los indicadores del SGIE. Y hay varios indicadores que están relacionados por segmento. Tenemos para el segmento de transmisión, para el segmento de distribución, para el segmento de producción. También tenemos para lo que es el segmento de almacenamiento, que son los BES o baterías. Y también tenemos para los servicios complementarios. ¿Ok? Que eso suele tenerlo el área de producción. ¿Vale? Bien. Y a nivel de generación de valor, la pregunta es, ¿y qué consideramos? ¿No? Bueno. Entonces tenemos, por ejemplo, la pregunta es, ¿y dónde podemos captar valor? Por ejemplo, nosotros estamos llevando ya varios proyectos de implementación y uno de los primeros puntos en los que retamos o desafiamos a la organización es justamente en esto. Es decir, hay que definir un business case, un caso de negocio, ¿ok? Con el fin de asegurar que esto genere valor. ¿De acuerdo? Bien. En este sentido, tenemos lo siguiente, ¿no? Es, ¿será que generamos valor a través del desarrollo sostenible? ¿Será que podemos generar valor considerando, por ejemplo, el porcentaje, el indicador replacement asset value? De hecho, es uno de los indicadores que está propuesto por la SEC en uno de los segmentos. ¿Será que a través de la eficiencia global de nuestros equipos, consiguiendo un OEE adecuado de más de 70, por ejemplo, por ciento, podremos generar valor? ¿El ROIC? ¿Podemos captar valor en el ROIC que tenemos hoy día haciendo diferentes iniciativas? Y aquí los dejamos abiertos. Es decir, podemos tener otros beneficios, por ejemplo, como tema relacionado al costo de servicio por kilómetro red, por ejemplo, y otros indicadores que están por ahí. ¿Vale? Entonces, esto es importantísimo que lo tomemos en cuenta y fíjense que lo que yo les planteo aquí no es un tema meramente documental, ¿ok? Es un tema que es de negocio y, por supuesto, obviamente, es un tema legal y regulatorio que tenemos que cumplir. Es algo que no va, se los muestro aquí en dos caminos, pero realmente van en la misma sintonía. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el timeline del SGE? ¿Cuál es el proceso de la SEC? Entonces, recordemos, haciendo un poquito de historia, en el 2019 se publican las especificaciones del SGE, que estaba para consulta pública, en el 2020 ya se divulgó lo que sería el pliego, el pliego número 17, y también en diciembre se comparte lo que sería el anexo SGE, que es un documento, es un anexo en el que se da respuesta, ¿ok? A diferentes consultas que realizaron las diferentes empresas del sector, ¿vale? Y aquí es donde se proponen a consulta pública los diferentes indicadores del SGE, que como les dije, en el pliego 17 es una de las disposiciones obligatorias a cumplir. Y además tenemos estas fechas y periodos que están actualizadas, ¿ok? Inicialmente se dieron unas fechas, pero bueno, por el tema de la coyuntura, se ajustaron, ¿vale? Tenemos cuatro periodos, aún en este momento estamos en el primer periodo, que empezó el 3 de marzo y culmina el 1 de octubre de este año, luego el 2 de octubre comienza el siguiente periodo hasta el octubre del año siguiente, hasta el 2022, luego el periodo 3 es del 2 de octubre del 2022 a octubre del 2023, y el periodo 4 es un poco más chico, que empieza el 2 de octubre y termina el 3 de marzo del 2024, ¿vale? Entonces, en el primer periodo, ¿qué tenemos como responsabilidad? ¿Cierto? Es decir, en el primer periodo, tenemos que ya estamos en ello, hay muchas organizaciones que ya empezaron desde el año pasado, ¿vale? Y ahorita ya están en etapas, por ejemplo, de implementación, hay otras que todavía están en la etapa o de diagnóstico, o están en el desarrollo de la hoja de ruta, ¿vale? Pero en este periodo, como obligación, tenemos que hacernos el diagnóstico, definir la hoja de ruta y desarrollar el plan de implementación e iniciar con el plan y o preparación de la implementación de esa hoja de ruta. Recuérdense que, volviendo a la pregunta anterior, ¿vale? El diagnóstico es el primer paso, por eso es obligatorio, porque de ahí se deriva lo que sería, cuáles son las acciones que tenemos que hacer para cerrar las brechas encontradas. Hay una consulta que me están haciendo y me dicen que, ¿quiénes están facultados a hacer el diagnóstico? ¿Vale? En el pliego 17, ¿vale? De hecho, lo tengo aquí, lo tengo a la mano, ¿ok? En el pliego 17 se especifica claramente, ¿ok? ¿Quiénes son los órganos habilitados? Y habla de que las organizaciones que realicen este tipo de evaluaciones tienen que estar acreditados por una normativa que es la ISO 17021, ¿ok? Esa es una norma que acredita, por ejemplo, uno de mis negocios, el negocio de la certificación, de la certificadora, está acreditado, ¿ok? Nosotros estamos acreditados para certificar en ISO 50001, ¿de acuerdo? Entonces, lo que tienen que demostrar es que el organismo que esté realizando el diagnóstico debe de tener ese requerimiento, ¿ok? Que es el 17021, ¿vale? En las disposiciones que indicó la SED con respecto en el anexo del informe de diagnóstico, indica claramente acerca de esto. Por ejemplo, en el pliego 17, habla de la ISO 17021-5, que habla de requisitos para los organismos que realizan auditoría y la certificación de sistemas de litio. Con esa certificación, lo que te está diciendo es que el organismo tiene competencia y conocimiento, no solamente de la norma, sino también de lo que es gestión de activos, ¿ok? No es suficiente solamente conocer la norma, sino que también hay que tener experiencia en lo que es gestión de activos, ¿de acuerdo? Espero haberte dado respuesta, Alejandro, ¿vale? Ok. Perfecto. Bien. Entonces, bien. Bien. En el segundo periodo, en el primer periodo, fíjense que el informe de diagnóstico tenía que entregarse en marzo del 2021, ¿ok? Así que las organizaciones que todavía no lo hayan realizado, es importante que se den prisa, ¿vale? Y que notifiquen a la SED, ¿vale? Lo más pronto que pueda. Pero ya es algo que es tan tarde, ¿de acuerdo? Hay que ponerse las pilas y hacerlo rápidamente. Y hacerlo bien. Es importantísimo. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que va a alimentar la hoja de ruta y el desarrollo del plan. Si el diagnóstico no está apropiadamente realizado, pues la hoja de ruta y el desarrollo del plan van a tener graves problemas, ¿vale? Y el informe de implementación tenemos que entregarlo a finales de este mes, ¿de acuerdo? De este año. Esos son como dos aspectos que son de cumplimiento obligatorio, ¿vale? Y luego tenemos el informe de proyección del nivel de madurez, ¿ok? Que se tiene que entregar en octubre de este año, ¿vale? En la primera semana de octubre, siendo más específica. Recuerden que los periodos comienzan de octubre a octubre. Entonces, en cada periodo, las organizaciones tienen la obligación de informar a la SED el avance que tienen con respecto a la hoja de ruta y además de ello, informar cómo van avanzando a nivel de madurez. Recuerden que el diagnóstico lo que hace es decir en dónde nos encontramos, es una fotografía que nos dice en qué nivel de madurez estamos y nos especifica qué acciones tenemos que realizar para cerrar esas brechas, ¿vale? Bien, en el periodo 2, ya terminamos octubre de este año, todavía estamos en periodo, pero imaginémonos que estamos en octubre de este año, ya empezamos el segundo periodo. ¿Y qué nos exige la SED? Bueno, tenemos que seguir avanzando en la hoja de ruta. Recuerden que para el 2024 tenemos que conseguir un nivel de madurez 3, entonces cada periodo tenemos que ir avanzando. En octubre del 2022 tenemos que volver a informarle a la SED, como es obligatorio, sobre la proyección del nivel de madurez, es decir, cómo vamos avanzando, ¿vale? Y cómo vamos con respecto a nuestra hoja de ruta. Luego, en el periodo 3 tenemos que seguir avanzando con la hoja de ruta y sería la última notificación acerca de la proyección de madurez que sería en octubre del 2023. ¿Qué nos exigen para el periodo 4? Y recordemos que el periodo 4 es cortito, llega hasta marzo del 2024 y es durante este periodo avanzar en lo que nos reste de la hoja de ruta y tenemos que para cumplir para el 20, el, 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 el marzo del 2024 tenemos que tener ya el nivel de madurez 3, ¿de acuerdo? Que, que demuestra de cumplimiento con las disposiciones del SGIE y tenemos que hacernos obligatoriamente una auditoría externa por un ente externo que cumpla con los requisitos que marca la SEC sobre la 17.021-5, ¿ok? Entonces, en ese sentido, ¿vale? Todo lo que hagamos del 24 para atrás nos tiene que asegurar que en marzo del 2024 podamos demostrarle a la SEC que tenemos un nivel de madurez 3. ¿Y qué significa un nivel de madurez 3? Los niveles de madurez van, para los que todavía no lo, no, no lo conocen o para los que lo conocen y, y yo prefiero un poco repasar esto, va del 0 al 5, ¿ok? El, por supuesto, el 5 es el mayor, ¿vale? 0 es inocente, es decir, es una organización que es muy reactiva, 1 es una organización que está avanzando, se lo estoy resumiendo muy rápido, 2 es una organización que, por ejemplo, podemos decir que ya lleva más del 50% de los requerimientos en los que han avanzado con respecto a la ISO 55001 y al SGIE. Y nivel 3 es una organización que pueda demostrar que tiene todos los requerimientos, que cumple con todos los requerimientos, no significa que sean perfectos, ¿vale? Pero está dando cumplimientos y pueda demostrarlo de forma sistemática. Es decir, es algo que puede ser auditable. Y es lo mínimo que en este momento exige la SEC, ¿vale? Ahora, para el 4 y el 5 es un tema que va más allá. Después del 2024, ¿ok? Esto se tiene que seguir manteniendo, se tiene que seguir mejorando el sistema de gestión de activos, ¿ok? Y ahí es donde entran otros niveles de madurez, que son el 4 y el 5, que es optimización y excelencia. Que para llegar a la excelencia, la empresa tiene que demostrar que aplica las mejores prácticas de su sector. ¿Ok? Eso sería como un punto. Vale. Recomendaciones para seguir este camino del SGIE, ¿no? Y yo les voy a hablar desde mi experiencia como consultor, ¿vale? En diferentes países y trato de resumírselo en varios tips que tenéis que considerar. Para los que no se han hecho todavía el diagnóstico, es obvio. Lo primero que tienen que hacerse es el diagnóstico y algo así como decir que era para ayer. ¿Ok? ¿Vale? Pero bueno, venga, hay que hacerlo. ¿De acuerdo? Bien. Lo segundo sería que esto no es un proyecto, es un proceso. ¿Qué significa esto? Esto no es algo que empieza en el 2021 y termina en el 2024. No. En el 2021 y en el 2024 lo que estamos haciendo es un cierre de brechas, de un proceso que tenemos que tener implementado. Y esto es importantísimo que lo miréis así. Porque si lo veis como un proyecto, recordemos que la filosofía de un proyecto es que tiene un inicio y tiene un fin. Y esto es, llegó para quedarse. ¿De acuerdo? Importante desarrollar un programa de change management. Cuando hablamos de change management hablamos desde gestión del cambio de proceso, gestión del cambio a nivel de sistemas, gestión del cambio a nivel de criterios y cambio cultural. ¿Ok? Otro punto también es que el método y el sistema es la parte clave de esta implementación. ¿Ok? Del SGI. Es decir, no es solamente que empecemos a hacer cosas, sino que esto tiene que ser bajo un método, bajo unas etapas. ¿Ok? Y tiene que ser bajo un sistema, bajo unos criterios y una manera de hacer las cosas. Y esto es clave. Es preferible invertir inicialmente tiempo en pensar cómo vamos a desplegar o cómo vamos a implementar el SGI que empezar a hacer acciones aisladas. Si usted empieza a correr a hacer acciones aisladas, créame que no va a llegar al 2024. ¿Ok? Entonces, forme un equipo de trabajo. Perfecto. Usted puede buscar ayuda. ¿De acuerdo? Un consultor que ayude a acelerarle el proceso. Puede buscarse profesionales que los ayuden, pero cuidado con esto. No dejen ni a un consultor solo que les haga un llave en mano. Si llega un consultor o un profesional y les dice que les va a hacer un manual o que les va a hacer un llave en mano, muéstrenle la puerta, por favor, y díganle que se marche. ¿Vale? Porque esto es un proceso. Y ustedes tienen que asegurar que después que llegamos al 2024 y seguimos adelante, las capacidades y el conocimiento necesario para seguir manteniendo este sistema lo tienen que tener ustedes como empresa. ¿Ok? ¿De acuerdo? Esto es importantísimo que lo toméis en cuenta. Forme a un equipo de trabajo. ¿Ok? Vaya a aprender haciendo. Muy bien. De la mano del consultor, genial. Pero no deja un consultor ni compre un proyecto que sea llave en mano. Eso es un error. ¿Vale? Inicie rápidamente. Si bien es cierto, tenemos diferentes periodos, no esperemos al periodo 2 para iniciar. ¿Ok? Si ya tenemos una hoja de ruta, empecemos desde ya. Si no tenemos todavía el diagnóstico y sabemos que nuestra organización no tiene un conocimiento adecuado sobre lo que es la gestión de activos y el SGE, lo primero que hay que empezar ya es a formar o a generar capacidad en la organización. Mientras estoy haciendo el diagnóstico, pues bueno, tengo que formar a mi equipo o a mis key players. ¿Ok? Las personas que van a estar trabajando en este tema. Entonces, iniciar rápidamente. ¿Vale? Y preste atención a lo siguiente. Gobierno. El gobierno del sistema. ¿Quién va a dar gobierno a esto? ¿Quién va a dirigir o liderar el sistema? ¿Qué estrategia? Ya tenemos una estrategia de gestión de activos, no la tenemos. Eso es lo primero. Gobierno y la estrategia del SGE. Gobierno de los datos. ¿Ok? Que están relacionadas a que podamos evaluar la criticidad del activo, la salud de los activos y todo lo que nos pide la SEC en las disposiciones que tenemos. Conectar con otras iniciativas. Es decir, no es inventarnos más iniciativas. Seamos inteligentes y miremos qué estamos haciendo hoy en nuestras organizaciones y cómo podemos reconducir esas iniciativas para que nos ayude a apalancar el SGE. Proceso de decisión. Es decir, cómo tomamos hoy las decisiones de CAPES y OPEX. Criticidad y salud a los activos. La SEC en el pliego 17 nos marca la pauta de esto. Hay alrededor de cinco o seis disposiciones donde nos hablan sobre que la organización debe demostrar que tiene un método para tomar decisiones sobre los activos que esté basado en la integridad y salud. ¿Vale? Competencias y planes de desarrollo. También nos los marca el pliego 17. Es decir, tenemos que tener personal competente para que este proceso se siga manteniendo. ¿Ok? Y para que, como les dije, no es un proyecto, no es un manual. ¿Ok? Son temas que tenemos que implementar en el día a día. ¿Vale? Y el otro punto también relacionado a la seguridad de las instalaciones, importante, lo que nos marca el Decreto Supremo 109. ¿Vale? Y nos habla tanto de safety como a nivel de security. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo que toméis en cuenta estos puntos que estoy marcando aquí. ¿Ok? En este sentido, cuando les digo que es muy importante el método y el sistema, yo les comparto el método que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Nosotros tenemos una metodología de implementación u optimización de la gestión de activos. ¿Por qué decimos implementación u optimización? Porque, no porque hoy las empresas no tengan un SGE, no significa que hoy no gestionen sus activos. ¿De acuerdo? Entonces, por eso llamamos esto. Si hay empresas que no tienen prácticas o que son empresas que están naciendo, y entonces implementamos esto. ¿Vale? Pero fíjense que aquí estoy marcando, estas son seis etapas que nosotros tenemos, y hemos usado durante toda nuestra trayectoria. Y fíjense que la etapa uno y la etapa dos es el periodo uno, que es lo que nos exige la SEC. Un diagnóstico, una hoja de ruta, y que defina cómo lo va a implementar. Pero ahora viene la etapa de implementación y aprendizaje. Esto es importante. Y fíjense que cuando hablamos aquí de habilitar la tecnología de gestión de activos y habilitar la organización, estamos hablando de competencia, y estamos hablando de gobierno del dato y temas de transformación digital. Entonces, en la etapa dos y la etapa cuatro, está lo que sería el periodo dos y el periodo tres. Es decir, avanzar en la hoja de ruta, implementar o instaurar las capacidades en la organización, de que nuestro equipo de trabajo, nuestra organización, conozca lo que es el SGI y la gestión de activos, para que esto pueda ser implementado ágilmente, y que se mantenga durante estos periodos, y por supuesto más allá. Y tenemos en el periodo cuatro, que nosotros lo llamamos certificación, aunque hoy la SEC no nos exige la certificación del sistema, sí nos exige una auditoría externa, y nos exige que esa auditoría externa se repita cada tres años. Y de alguna forma, eso marca lo que son los ciclos de certificación. Entonces, en el periodo cuatro entraría la etapa cinco. Y luego viene la etapa seis, que es ir más allá. Es decir, tenemos que seguir, recuerden, demostrando e informando a la SEC del cumplimiento que tenemos con respecto al SGI a través de los indicadores del sistema de gestión de integridad de instalaciones eléctricas. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, de alguna forma, estos son como los puntos claves que quería compartirles en el día de hoy. Espero que les sirva como que les sea de valor. Y les recomiendo también esta lectura, le decimos lectura obligatoria, que es el ABC de la gestión de activos, el libro de Change Management, que está recién salido del horno, y gestión integral de activos. ¿De acuerdo? Voy a, voy a, tengo tiempo para algunas preguntas que me estáis realizando aquí. ¿Vale? Si queréis hacer más, aunque no completemos el tiempo para hacerla en directo, también después las compartiremos. ¿Vale? Ok. Pregunta. Hola Juan, ¿cómo lo hacen las empresas que son dueños del sistema de TX, pero lo usan para apoyar su negocio y la operación, y mantención, las contrata con terceros? ¿Quién debe cumplir con el SGE? Buenísima pregunta, Juan. ¿Vale? Los dueños del sistema. ¿De acuerdo? Y el contrato, que es de operación y mantención, de alguna forma, sería trabajado como si fuese uno de los requerimientos, que es el requerimiento 8.3 de la ISO 55001, que habla de outsourcing. ¿Vale? ¿Qué pasa? Esto también tiene sus matices, ¿ok? Porque, por ejemplo, recordemos, operar y mantener no cubre todo el ciclo de vida del activo, por eso se los comento. Pero a veces hay contratos que, a pesar que se llaman de operación y mantenimiento, cumplen con toda la fase del ciclo de vida. Entonces, habría que analizar el tipo de alcance que tienen esos contratos. Se los comento porque yo, por ejemplo, trabajo para fondos de inversiones, donde ellos son dueños del activo y lo único que, por ejemplo, hacen es, por ejemplo, validar los presupuestos. Pero tienen un contrato que va más allá de operación y mantenimiento, es un contrato de gestión de activos, donde, por ejemplo, estas empresas toman las decisiones desde hasta la etapa de diseño. ¿De acuerdo? Entonces, pero si es un caso de un contrato de operación y mantenimiento, el que es responsable de cumplir con el SGI es el dueño. ¿De acuerdo? Que puede, por supuesto, apalancarse con el equipo que tiene de operación y mantenimiento. No hay ningún problema. ¿Vale? Luego, si no se cuenta con un sistema de medición del IAM, ¿existe otra metodología? ¿Ok? Por ejemplo, si no cuentas con la herramienta de la SAM, ¿vale? El Self-Haselby Methodology, pues puedes hacerlo, por ejemplo, asegurándote de que estás evaluando todos los requerimientos de la norma. Realmente, yo les comento, nosotros usamos, no usamos la SAM, utilizamos otra herramienta, ¿vale? Que va más allá de lo que ofrece hoy el Self-Haselby Methodology. Si ven, por ejemplo, en nuestra metodología, en la etapa 1 hablamos de las 3P, ¿ok? Utilizamos más aspectos que no tiene cobertura la SAM, ¿vale? Nuestra metodología va un poco más allá de lo que ofrece hoy en día la SAM. Entonces, ahí la recomendación, de hecho, en los pliegos también se indica, es que si no utilizas la SAM, sí especifiques qué tipo de método estás utilizando, ¿ok? Y que, por supuesto, como mínimo, tiene que cubrir los aspectos que hable, que se tome a nivel de requisitos de gestión de activos, ¿ok? Bien. También, otra pregunta aquí, dentro de la hoja de ruta, la SED plantea la carta GAN, en base a los 27 requerimientos, pero cada requerimiento puede tener varias brechas. ¿Estas deben de ponerse en la GAN? Sí. La implementación, que sería, por ejemplo, lo que yo muestro aquí de nuestra metodología, el baseline y roadmap u hoja de ruta, debes especificar en esa GAN cuáles son todas las actividades que vas a realizar para el cierre de brechas, ¿ok? Y sin ningún problema, pueden estar todos los requerimientos. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vale, comenta aquí. Otra pregunta es, ¿para las empresas antiguas solo deberían evaluarse el tema de OIM, solamente renovación, respecto al compromiso del ciclo de vida? Bueno, como les comenté inicialmente, la evaluación no puede hacerse a nivel de OIM nada más. Recordemos lo que les mostré anteriormente, la SEC lo dice claramente, el S-G-I-I-E tiene que abarcar todas las fases del ciclo de vida de los activos. ¿De acuerdo? Entonces, si solamente estamos haciendo un diagnóstico en OIM, estamos teniendo un incumplimiento, ¿ok? Con respecto a lo que nos dice la SEC. ¿Ok? Entonces, tenemos que evaluar toda la fase del ciclo de vida, todos los temas de, por ejemplo, todo lo que sería la parte de construcción, diseño, los procesos transversales, todos esos aspectos tienen que ser evaluados. ¿Ok? Bien. Vale. Carlos dice, muy buena doctora, en Colombia ya iniciamos con el cumplimiento mínimo normativo y ahora estamos reconsiderando por qué no aguanta auditorías. ¿Ok? Importante la formación de la gente. Exactamente. Eso es muy importante, Carlos. Y a pesar de que este webinar que estoy dictando está relacionado a un pliego técnico de Chile, también hay muchos aspectos aquí que son comunes con respecto a lo que dice la CRED en Colombia. Genial. Ok. La última pregunta es, ¿cómo potenciar la implementación si la empresa cuenta con la certificación ISO 9001, 14001 y 45001? Genial. Yo les puedo comentar que por mi experiencia, cuando una organización cuenta con un sistema de gestión, bien sea 9001 o 14001, 45000, o un sistema de gestión organizacional, ya hay un pasito más. Lo que hay que intentar es integrar, ¿ok? O aprovechar lo que hoy tiene la organización ya implementado como para apalancar nuestro SGE y E. ¿De acuerdo? Bueno, yo espero, de verdad, les agradezco mucho que hayan proporcionado o invertido su tiempo en escucharme, ¿de acuerdo? en compartir este rato con nosotros en estos Take a Break for Your Brain, es decir, de tomarnos, aunque sea, una hora a la semana como para un poco alimentar nuestro conocimiento, ¿vale? Entonces, yo se los agradezco muchísimo, gracias a todos por sus preguntas, por su participación, y bueno, esperemos que puedan participar en alguna de nuestras formaciones relacionadas al SGE, comentarles que tenemos próximamente, nuestro equipo les va a enviar esta información, el curso de auditores líderes en sistemas de gestión de activos, ¿vale? Se los recomiendo 100%, la profesora es muy buena, soy yo, ¿vale? Llevamos más de 57 convocatorias, empezamos desde el 2014 a realizar esta formación, y también a partir de la formación pueden lograr la certificación como auditores líderes, ¿de acuerdo? Así también tenemos el programa del especialista para la implementación del SGE, Sistema de Gestión de Integridad de Instalaciones Eléctricas, y como tenemos personas de Colombia, también tenemos unos relacionados a la CREC 015 para el sector eléctrico para el sector eléctrico en Colombia, ¿vale? Entonces, bueno, muchísimas gracias por su participación, cuídense muchísimo, ¿vale? Muchas gracias, la dejo con mi equipo. Hasta luego. Muchas gracias, Tibaire y a todos los asistentes. Toda la información que ha comentado Tibaire también hemos intentado resolverla a través del chat con links de acceso para que pudieseis tener una vía de información. Igualmente, no os preocupéis porque, como bien ha dicho Tibaire, les pasaremos toda la información a través de un correo próximamente con la grabación del evento incluido. Muchas gracias por asistir y os esperamos para la próxima. Chao, hasta luego.